Y luego de frustrarse la serie de partidos amistosos que pretendía jugar Bolívar en Argentina, ahora cambian de rumbo y el domingo se irán a Brasil para jugar allí por lo menos tres juegos de práctica. Es exigente el trabajo físico en el Club Bolívar, que este miércoles entrenó en horario vespertino. El cuerpo técnico quiere unir más al grupo, que este domingo viajará a Brasil para jugar partidos de carácter amistoso. Pero hay que seguir con el objetivo, hay que seguir con los entrenamientos, focados aquí, estamos aquí ahora. Si se da el viaje, vamos a viajar, vamos a ganar esa experiencia, a ganar ese momento, a agarrar ese timing y siempre en lo positivo. Recuperado de COVID-19, el uruguayo Felipe Carvalho trabaja para ser tomado en cuenta en la defensa del equipo de José Ignacio González.